Muy bien, bien contentos, bien contentos, con muchas sorpresas, mucho trabajo. Andamos con esta gira de los 25 años que nos está llevando por toda la República, con todos bien bonitos, increíbles, que hemos tenido hasta ahora, y que culmina con dos shows muy importantes, con el más grande de nuestra carrera, que es el 17 de diciembre en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, y a la vez de aquí al resto del año con música nueva, cada periodo corto, cada mes y medio vamos a tener música nueva allá afuera. Entonces, pues es una manera bonita de poder celebrar 25 años con mucho trabajo y con música nueva. Entonces, gracias por tus palabras, lo agradecemos bastante. Es bien bonito saber que después de 25 años la gente tiene como una buena imagen, una buena idea de lo que es división minúscula, y pues estos 25 no serían posibles sin todos ustedes. Pues la verdad, nos sentimos muy bien, ¿no? La gente nos recibió increíble, siempre en Monterrey, tenemos que somos, Monterrey es como que nuestra segunda casa, entonces siempre la gente aquí nos ha recibido increíble, y pues más que nada teníamos dos, tres días de haber estrenado el sencillo en Laberitos, y que la gente ya lo estaba coreando ahí como si ya fuera una canción clásica de división, pues fue algo increíble para nosotros, ¿no? Aparte, el convivir con todos los grupos y así de amigos de toda la vida que hemos tenido desde lo largo de nuestra carrera, pues es algo muy gratificante para nosotros también como banda, ¿no?